Bueno, a continuación vamos a hacer un ejercicio que es de observación, esto es entrenamiento del ojo, para lo cual vamos a elegir una herramienta, busquemos en casa una herramienta de metal, si esta herramienta no está en perfectas condiciones también sirve, no hace falta que esté brillante y nueva, sino que puede ser que esté oxidada quizás, lo importante es que esta herramienta la vamos a apoyar sobre una hoja negra, que sea bien metálica la estructura de la herramienta y nosotros vamos a dibujar sobre una hoja negra, así que este dibujo es un dibujo que va de lo oscuro a lo claro, vamos a utilizar lápices, pasteles y vamos a ir iluminando para construir el volumen y los efectos que tiene la textura del metal a través de la trama y de las capas finas y suaves de estos lápices, que capa tras capa van a ir construyendo el volumen de esta figura, así que los dejo con esta propuesta y veamos que surge. Necesitamos una herramienta, ese va a ser nuestro objeto de estudio, así que lo vamos a tener pegado nosotros, vamos a usar lápices acorelables, tonos pasteles claritos, cálidos y fríos, que van a permitirnos generar iluminación en un fondo oscuro, que puede ser una hoja canson negra o cartulina negra. Así que en lo posible traten de conseguir varios lápices acorelables cálidos y fríos, como acá se ve que hay un blanco puro, que es el que más nos va a servir, un naranja, una especie de celeste apastelado digamos, tenemos amarillo también, un amarillo claro, lo importante es esto, si no consiguen lápices acorelables variados, que puede ser que se los vendan en una cajita entera o por unidad, bueno, compren en este caso por unidad, traten de conseguir lápices, por lo menos el blanco, obvio que si llegan a poder, además del blanco, un frío y un cálido, buenísimo, pero siempre claritos, ¿eh? Siempre que sepan, que vean que tiene el pigmento, tiene contenido de blanco, ¿sí? Justamente porque estamos trabajando sobre fondo negro. Bueno, ahí van viendo el proceso, mientras les voy comentando algunas cuestiones, en el dibujo inicial es importante tener en cuenta lo siguiente, la línea sin apretar nada, muy suave, la tenemos que percibir nosotros, acá en el video, apenas se percibe la primera instancia, pero lo importante es que la veamos cada uno cuando dibuja, sin necesidad de presionar demasiado, porque cada vez que presionemos, estamos iluminando, ¿sí? Y la idea es que con el pasar de las capas que vamos a trabajar, esas líneas que hicimos al principio, no tengan importancia. De esta manera, seguimos con la estructura lineal. Es importante que los lápices que utilicemos tengan una punta larga y puntiaguda, ¿sí? Hecha con cúter, en lo posible. Obviamente, si no tienen a mano cúter, el sacapunta normal va bien, pero, como se erosiona mucho la punta, digamos que se va consumiendo rápidamente, lo más conveniente es que sea una punta larga y bien puntiaguda, para trabajar con la punta, no con el costado del lápiz, ¿sí? Porque el tema es el siguiente, a menos que tengan una hoja negra de muy buena calidad, o sea, con cierta textura, ¿sí? Van a tener, si no tienen eso, tendrán una hoja común, como la que estoy usando yo. Son lisas y, por ende, el lápiz, para poder agarrarse, tiene que ser usado con la punta, no con el costado. Tramas pequeñas. Ahí, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo? El fondo negro, esto es importante entenderlo, más allá del color, como ya hemos visto cuando estudiamos los valores, yo me tengo que preguntar, momento, ese fondo es negro, pero, ¿es negro o hay otro sector que yo identifico como negro? Cuando observo bien, entrecierro los ojos, o quizás a simple vista lo puedo percibir, me doy cuenta que las proyecciones de oscuridad en torno o en los huecos de la figura se perciben negras, o se perciben más oscuras que el fondo. Entonces, aquello que yo pensé que era negro no lo es. Por ende, ¿cómo hago para que esas oscuridades se vean negras? Bueno, evidentemente tengo que intervenir sobre todo el entorno, absolutamente todo el entorno, la figura y el papel. Por eso, encerré la figura en un rectángulo, que es donde voy a trabajar la estructura, y lo primero es anular todo aquello que no sea negro. Pensemos que estamos trabajando al revés que lo habitual. Ya lo saben, la mayoría lo han hecho, estamos iluminando sobre el fondo oscuro. Esto significa que lo primero que va a quedar en evidencia, en mi hoja, cuando haga la primer capa, son los sectores negros, o sea, son los sectores más bajos, al contrario de lo que sucede habitualmente. Bien, es importante entonces entender que si yo no trabajo el entorno, jamás voy a poder entender la textura de esta figura con esta técnica. Así que, trabajemos el entorno. Y en este caso utilicé un lápiz gris, que también es parte de los lápices apurelables que tenía, pero insisto, todo esto se puede reducir a blanco solo, o a blanco más un cálido y más un frío. Con esas tres cosas ya se puede trabajar. Si tienen algún tono más pastel, úsenlo también, bienvenido sea, para integrar más color, para hacerlo más interesante. Ya van a ver en el transcurso del video, justamente, este trabajo tiene la presencia de estos tonos que mencioné al principio. que incluyen el celeste, el amarillo, que obviamente combinado genera unos verdosos, hay unos naranjas, le va dando cierta tonalidad. Sigue siendo un dibujo, no es una pintura, y es un estudio medio efectista, ¿sí?, de una figura que tenemos muy cerca, que en este caso es un metal brillante. Digo, una herramienta hasta puede ser algo oxidado que no brille, ¿sí?, así que cada uno encontrará la herramienta que le interese dibujar. Busquen algo que les llame la atención, ¿sí?, una forma interesante. Ilumínenlo, si no hace falta este, o sea, si está pegado, como en este caso, al dibujo, mejor, porque lo van a poder analizar con más detalle. No lo manden muy lejos, tienen que poder analizarlo. Y este es un trabajo que como mínimo les va a durar una hora, ¿sí?, menos de eso no van a tardar. Más allá, digo, que no nos confundamos con los videos estos del factor tiempo, ¿sí?, lleva tiempo, porque son tramitas pequeñas. Acá se ve, mientras yo hablo, como estoy trabajando hace rato, y eso que la cámara está en velocidad, por supuesto, todo un sector superior donde voy combinando los tomos. Ahora, tardé un montón en rellenar un sector que medía 3 centímetros. Bueno, ¿por qué?, porque son tramas muy pequeñas y no hay que apretar de entrada. Recuerden que cuando apretan el lápiz es porque están tratando de meter el mayor nivel de luminosidad que nos da ese lápiz. Aquí seguimos. Por ejemplo, vuelvo a darle una capa más al fondo. Esto es importante porque, en realidad, sigo en diálogo. Uno, cuando trabaja este tipo de cuestiones, tiene que considerar que está en un diálogo permanente con el trabajo. ¿Sí? En este caso, ¿qué es lo que di por sentado? Que los negros de las proyecciones eran mucho más oscuros. Entonces, como yo no puedo oscurecer en este trabajo, solo puedo iluminar. La única manera que tengo es de darle más entidad a la luminosidad de ese fondo. ¿Sí? Porque en un punto los negros se van a leer negros en la medida que el entorno esté iluminado. Otra cuestión importante que acá se empieza a ver es la presencia de la textura. Sí, la textura. Entonces, hay sectores de la herramienta esta, puntualmente, pero ustedes verán en cada una, en cada herramienta que utilicen, que hay sectores lisos y hay sectores texturados. En los sectores texturados cambiamos la modalidad de trazar los grises o de iluminar. ¿Cómo? Generando pequeñas tramitas como acentos, como rascando la superficie con pequeños trazos muy cortitos en diferentes direcciones, que pueden ser hasta puntos, lo que pasa es que los puntos no los agarra muy bien. Más que nada, pequeños trazos cortos que se van cruzando y superponiendo entre sí de diferentes tonos, en este caso. Porque está reflejando diferentes situaciones de contraste. Bien, con la aplicación de la textura, que también hace al efecto, en este caso, de la figura, el metal y sus variantes, se termina, digamos, de completar la sensación de volumen y de diferencia con respecto a la hoja de fondo. Terminamos con algunos detalles finales de homogenización de algunos sectores, que no se vea tanto la trama. Y ahí tenemos el resultado. ¿Sí? La pieza original y el trabajo donde se perciben las texturas, si nos acercamos, como en este caso. Música 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 Música